¡La filtración! ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas, si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas, o también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Ahora hablaremos de la filtración. La filtración es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Y un sólido insoluble es algo que no se puede disolver. Y como no se puede disolver, la solución se hace pasar por un papel filtro. El papel filtro es un material poroso, así es que solamente va a atravesar el líquido, dejando los materiales sólidos. Así es, los materiales sólidos se quedarán en la superficie, incluso algunas partículas sumamente pequeñas. Incluso se pueden utilizar papeles filtros con poros de diferentes tamaños. Por lo que es uno de los métodos más simples de separación física, además de ser muy sencillo y barato. Y algo que se me estaba olvidando mencionar, es que también se puede separar un sólido de un gas. Como aquellos automóviles que están bien equipados y tienen filtros para evitar una mayor contaminación. Espero te sea la ayuda a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.